Hoy es jueves 2 de abril y estas son las 8 de 8 columnas El portal de noticias punto y aparte revela que en San Miguel de Allende fue detectado el primer caso comunitario de coronavirus, Guanajuato permanece en fase 2 El periódico Correo destaca que castigarán a quienes no paren producción, fábricas y negocios del corredor industrial se niegan a cerrar El portal de noticias Zona Franca informa que el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, advirtió que a partir de este viernes se hará uso de la fuerza pública para hacer valer las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 El portal Quali reporta que por la contingencia sanitaria provocada por coronavirus, la Comisión Federal de Electricidad en Irapuato se niega a hacer los procesos de aclaración por altos cobros de la luz El portal de noticias El Otro Enfoque consigna que por contingencia cierran 60 bares en Guanajuato, capital AM da a conocer que viene el 2020 más violento para Guanajuato, aumentaron 23% los asesinatos comparados con el trimestre de 2019 El periódico El Sol de León destaca que combate Guanajuato el crimen Agrega que la operatividad en el estado dio como resultado el aseguramiento de 15.800 litros de hidrocarburo El periódico Milenio León publica que alertan por aumento de reportes de violencia familiar en Guanajuato En León, durante el último mes, se incrementaron más de 400 casos de reportes por violencia intrafamiliar Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato Lo invitamos a que se enlace a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube, punto y aparte radio